Bienvenidos a Pianísimo El día de hoy les traigo un tutorial bien sencillo del tema de Tapión Ese que sale de la película de Dragon Ball Donde está Goku haciendo así el puño del dragón Esta melodía es en un compás de 4 cuartos sin la tonalidad de Fa menor A pesar de ser una melodía muy sencilla y muy corta No le quita lo bonito y es de mis favoritas Así que sin más ni menos ¡Comencemos! Esta canción no va a comenzar desde el Do central Vamos a comenzar una octava más arriba Esto ya depende en gustos Lo pueden hacer si quieren también una octava más arriba Y en mi caso yo lo voy a hacer en el Do número 5 Que viene siendo una octava arriba del Do central La melodía lleva estas notas Do, Do, Fa Do, Si, Bemol, La, Si Fa, Sol, La, Bemol, Si, La, Sol Y de nuevo Do, Do, Fa, Do, Si, La, Si Fa, Sol, La, Bemol, La, Sol, Fa, Mi, Fa Estas son las notas de la melodía que vamos a estar trabajando Ahora, respecto a los tiempos para caer exactos Vamos a contar 4 1 y 2 y 3 y 4 Comenzamos en el 4 4, 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 Y así es toda la canción Para que caigan exactos en los tiempos y no tengan ningún problema Ahora, con nuestra mano izquierda Solamente vamos a meter acordes Que van a durar los 4 tiempos Ya después, si ustedes quieren hacer variaciones Depende de cada uno Fa menor Que es Fa La bemol Do Mi bemol mayor Que es Mi bemol Sol Si Do sostenido mayor Do Fa La bemol Y por último Do mayor Do Mi Sol Y esto es la progresión que vamos a tener en nuestra mano izquierda Bien sencillo Ya depende de cada quien Como quiera utilizar estos acordes Ya sea arpegiado Esto ya lo dejo más libre a su criterio Ahora juntos iría de esta manera Igual 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 Y si ustedes quieren hacer variaciones Pues es libre Quebrados Quebrados Bueno espero les haya gustado mucho este tutorial Recuerden si tienen algún comentario Alguna pregunta Alguna petición Que quieran hacer sobre una nueva canción Con gusto las estaré leyendo en los comentarios También aquí abajo les voy a dejar los links Para que puedan seguirme en mis redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram Recuerden darle like al video si les gustó Y no olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo video de Pianísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!